En zona rural del municipio, un supuesto acto de intolerancia entre vecinos dejó a una persona muerta. Las causas de la riña están siendo investigadas por las autoridades policiales. El ciudadano implicado en la muerte de su vecino habría utilizado un arma de fuego tipo escopeta para cometer el homicidio. El viernes 21 de mayo del año 2021 se presenta un homicidio en zona rural en Naranjalabajo. Esto es ocasionado por intolerancia social, una riña entre vecinos, una discusión. Una de estas personas no controla sus emociones y agrede a la persona con quien se encuentra discutiendo, ocasionándole la muerte. Respecto a esta situación, ya todo se encuentra en investigación por parte de la SIJIM para poder dar una pronta respuesta al hecho. Además, debido a actos de control por parte de la policía, una persona fue capturada y otros elementos recuperados. En los últimos días ha logrado una captura por violencia intrafamiliar, gracias al llamado de la comunidad, vecinos que escuchan una discusión fuerte de una familia con estruendos, por decirlo de esta forma. Entonces, el cuadrante llega al lugar de los hechos, donde da captura a un ciudadano de sexo masculino, que se encontraba, pues, ejerciendo violencia intrafamiliar en contra de su esposa y de sus hijos que se encontraran en esta vivienda. De esta misma forma, la estación de policía de Sonzón logra la recuperación de una motocicleta que fue hurtada en días anteriores. El delito de hurto de motocicletas se está aumentando en el municipio debido a eso mismo, a que nosotros mismos no nos preocupamos por cuidar nuestras pertenencias, sino que las dejamos que otros las cuiden. Entonces, dejamos la motocicleta toda una noche fuera de la casa, sin seguro, con llaves, o a veces con llave y con seguro, pero, sin llave y con seguro, perdón, pero pues el delincuente haya la forma, ¿cierto?, de llevársela. Entonces, ustedes saben que el municipio es bastante grande, que mientras ocurra una cosa en un extremo, en el otro extremo estamos nosotros, entonces ese se llamaba a la responsabilidad de nuestras pertenencias, guardar la moto en la casa, pagarle un parqueadero, guardarla en la casa del vecino, si de pronto en la vivienda de nosotros no tenemos, y sobre todo, tan pronto ocurra esto, y se den cuenta, venir o llamar al cuadrante para poder dar con el paradero de estos elementos, y de igual forma se busca la captura de los implicados en este hecho. Asimismo, la subcomandante de estación invita a la ciudadanía a no caer en las llamadas extorsivas que se siguen dando en el municipio, y acudir a la policía si se recibe alguna llamada sospechosa.